Buenos días, amigos. Hoy es el último día que estamos en Ciudad de México y venimos a desayunar y hacer unas compras al Walmart. Unos regalitos que quiere llevar Yeka. Técate la bolsa, mamá. Una vez de día nos vamos a pasar. Venimos a desayunar. Como les digo, hacer unas compras que nos queremos llevar y ya regresamos a la casa a preparar maletas. Aquí viene mi mami. Hola, buen día. Ahí viene Yeka. Ahí viene Eden. Que Eden dice que se quiere ir al mall porque en el mall hay juegos. Aquí en este restaurante quién sabe si hay, ¿eh? Para niños. Yo creo que sí. Vamos a ver. Miren, venimos al Pips. Este restaurante está al lado del Walmart justo. Entonces nada más no queremos desayunar algo rico. Bueno, pues hay bastante gente y estamos esperando. Y aquí en la banquita arriba está el menú, miren. Ahí va. Entonces aquí solo puedes pedir desayuno nada más, abuelita. No, puedes pedir lo que quieres. Dice, mira, horario. Ah, sí, hay horario, sí, nada más. No es solo desayuno, ¿verdad? Me antoja algo con mole. Mole. No comí mole yo. ¿No has comido mole? A ver, fíjate, si hay huevitos con mole tal vez. Sí, me antoja mole. Mole quiere. Mole negro. Bueno, ya entramos, ya tenemos mesa. Vamos a ordenar, chicos. Ahí está el famoso Pips de la Ciudad de México. No sé qué teléfono. Ah, quiere un juego en el teléfono. Jugar porque no hay juegos en el restaurante. Y está decepcionado. Miren su cara. ¿De qué? Eden. Quería un restaurante con juegos. Pero pues no había. Sí, falta que nos limpien bien la mesa porque, miren, si está algo sucio. ¿También más café? No. Está bien, señor. Gracias, señor. Oh, miren, aquí llegó mis hot cakes con tocino, jamón. Este. Tenemos por aquí también, tenemos cafecito, jugo, otro juguito de naranja. Eden ya está comiendo sus pancakes. ¿Está rico? Huevito también. A ver. Bueno, terminamos el desayuno y andamos ahora en el súper. Y estamos comprando verduras a Eden para prepararle una sopita antes del viaje para que no tenga la pancita dura y pueda ser del baño fácil. Lo que va a comprar mi mamá. Perejil, cilantro. Listo. Tenemos por acá lechita. Es que no se puede, pero ahí en el... ¿Por qué no se puede? Porque te lo hacen el peso como si fuera jitomate y te va a salir más caro. Ah, ahí está, le sacas. Ahí lo sacamos, sí. Pollo o carne. Pollito para la sopa. Ahí tengo en la casa. Ah, ahí tiene. Ok. Para que tenga sabor y ahí. Ya llevamos todo. Aquí damos a nuestro ayudante. Nada más, ¿qué dijimos? Vasos, ¿no? Vasos desechables o ahí en la casa. Yo digo que ahí en la casa. Nos queremos cerciorar de tener cuidado, Eden. Pues miren, es más o menos lo que llevamos. No, no gran cosa porque ya vamos full de cosas. Full, o sea, yo no sé si vamos a poder llevar todo lo que tengo. Sí va a estar complicado. Ay, corre, la arena para la gatita. A ver si hay. Amigos, ayer ya nada más regresamos del súper y nos pusimos a armar todas las maletas que ya están listas. Hoy ya salimos, son como las 7. Ya es un cuarto para las 8. Según nosotros salíamos a las 8. Pero bueno, qué bueno que la musky dijo que saliéramos más temprano. Quiere estar 4 horas antes en el aeropuerto. Pero yo digo que con 3 horas estamos bien. Porque estamos el pita al aeropuerto. Tenemos por acá otra maleta. Eden ya está prácticamente lista. Ya no nos falta peinarlo y ponernos zapatos y ya estamos. Y mamá nos está ayudando a preparar aquí el desayuno. Hola, amigos, buenos días. Acá está grabando también por si quieren pasar después a ver todo el relajo de la mañana que traemos. Todo el relajo de mucho, mucha fiesta. Ahorita hay unos huevitos con jamón ya listos. Tenemos fruta papaya. Unas fresitas ya desinfectadas y picadas. Con queso cottage. A ver si les apetece. Y los huevitos, pues, se me olvidó comprar este catsup. Tenemos bolsitas. ¿Quién despertó? Eden despertó. ¿Despertó? Eden. Ya despertó. Eden, vamos a ponerte tenis, mi amor, porque se ponen bien. Ay, ya están hasta negras, hasta más calcitas. ¿Qué son las bolsas? Dejen traigo sus bolsas. Para ropa sucia y eso, voy a traer una calceta. Calcetas para Eden. Miren, ya tenemos mucho relajo. Maletas por todos lados. Por acá hay manos. Y para desayunar. De las manos. Porque no le habían hecho nada. Con un cafecito. Tengo un meme que ayude. Tiene esa luz que tienes, mi amor. Y que junto con Mami, tú vas a estar feliz de la vida. Y vas a crecer. Un abracito. Un abrazo, mi amor. Un abrazo fuerte, fuerte, corazón. Tieto, ya no te queda. No, mi amor. Me voy a ir contigo. Me voy a ir para... Todo es para mejorar, hija, ¿eh? Todo es para mejorar. Eres una... Tricola. No se callan. Eres una tricola. Por favor. No me despedimos. Ya no les pude grabar que soy muy triste. Órale, va. Órale. Abuelita, no la bendición. Ven, ven, ven. Adiós. 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 Tieto, ya. ¿Esperas aquí? Sí, te voy a esperar aquí. Y pronto te voy a ir a ver, ¿eh? ¿Oíste? También, no. Te portas bien, mi cielo, ¿eh? Es escaso, mamá. Sí, tieto, ya. Sí, mi cielo. Ya me voy. Adiós. Adiós. Te amo. ¿Esperas aquí? Sí, aquí te voy a esperar. Aquí te voy a esperar, ¿oíste? Papi, maneja. Papi, maneja. Después nos van a ir a visitar, ¿sí? Ya me voy, ya me voy a meter. Voy a sacar la basura. Cuando llegue mi hija, por favor, no me vayas a dejar. No, no, ahorita te mando un mensajito. Véjense ya, desayun, Enrico. Ya, estoy ya. Espera. Adiós, Ananita. Vea. Véjense ya. Vea. Oh, bonita, paz y adiós. Ay, amor. Ay, su cara. Vamos a ir al avión. Un avión grande, ¿sí? ¿Quieres subirte al avión? Sí. Vamos. ¿Cómo? Ahí sí vamos a visitar otro. ¿Ahí en Israel? Sí. Sí, ¿por qué no vamos a caber, amor? Llevamos, miren, tres maletas grandes, atrás está yendo, carriola. ¿Pues bien, ¿no? Sí, estamos, vamos full. Mira, el corte de este lado quedó más raro. Adiós, casita, dile adiós. Adiós, casita. Vamos a aventuras, miren. ¿Quieren? Vamos con nuevas aventuras. Miren, ¿qué haces para mí un regalo? Hay muchos, amor. Créeme que te compramos muchos regalos. Muchos las cositas le compramos para el avión. Traigo sus audífonos que me prestó carito. Con su conector para él. Y vamos bien. Vamos a marcarle después a tía Toya, mi amor. Sí, le marcamos y ya la vas a poder ver por el teléfono. Vamos a ir a la casita con Vichy y vas a ver a Diego. ¿Quieres ver a Diego? Sí. ¿Quieres ver a Babula? Sí. ¿Quieres ver a Danielito? Sí. ¿A Diana? Sí. ¿Shavcat? Sí. Vamos. Y Danielito tiene un perrito bien bonito, gris. ¿Quieres verlo? Sí. Bueno, aquí las vamos a ver. Vamos a jugar con el guaguau, Danielito. Vamos a comer las delicias de mi suegra que cocina bien rico. Y bueno, adiós, colonia. En 200 metros, gira a la derecha. Ok, ya venimos a dejar el auto. Y acá está firmando. Subimos en esta camionetita que nos va a llevar al aeropuerto. Pues bueno, ya acabamos de pasar el check-in, la seguridad. Estamos consiguiendo unos chocolates para Edencito. Y también anda viendo si lleva un mezcal para uno de sus amigos, un regalito para papá. Entonces estamos haciendo tiempo. Vamos bien, ¿eh? Con el tiempo, salimos a las 12. Entonces estamos bien. Yo todavía sigo hinchada de lo que lloré. Pero me dio mucho sentimiento con mi abuelita. Y ahorita viene papi, mi amor. ¿Qué pasa, mi vida? Listo, ya guardamos los regalitos. Y ya. Ahora tenemos que conseguir lechitas para Eden, chiquitas. Leche, muy urgente. Amigos, y encontramos las lechitas. Ahí estaban. Los pesos. Pues bueno, miren, estoy viendo que hay estos polvitos. Papi. De sabores. Miren, también hay de chips. Mira, amor. Para que hagas tus papas. ¿Tienes 7 o 10 dólares? Sí, 10 dólares. Nene. ¿Ya? Ya está listo. Mira. Ven. Abre aquí. ¿Qué puedo tomar? Abre aquí. ¿Aquí? Ahí está el guau guau. Que te regaló abuelita. ¿Qué es? Un lobo guau guau. ¿Qué es? Un lobo guau guau. Mira. Los petalos. ¡Guau! Ponlo en... Hola, guau guau. Hola. Este te lo regaló abuelita Pati. Dile aquí. Gracias, abuelita Pati. Hola, abuelita Pati. A ver, ponlo en el piso. En el piso pon. Ponlo en el piso. ¿Está parado? Está parado. Aquí lo prendemos. Mira. Ponlo así en el piso. Apriétale la cabecita. ¡Uy! ¡Guau guau guau! ¡Se seca, se seca! ¡Guau guau guau! Ahí va. En esta mochila, amigos, le traigo una de juguetes para que se divierta en el avión. Miren, todos son juguetes. Juguetes. Ah, bueno, esta es su botella de agua. ¡Qué bonito! Su colita. Siqui, tiqui, 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 tiqui. San Juan, Rosa Mejía, Ríos Alvarado. Entonces ahí está el avión, amigos. ¿Qué es lo que se ve? Tilo de la Fuente y Pascual lo que es traigo. Por favor de presentarse con personal de Iberia. Bueno, amigos, estamos algo tristes porque ya no pudimos comprar nuestros cafés. Ya entrando a la sala ya hay también como revisiones. No, pero yo intento ahorita, es que estoy ocupado, estoy escribiendo a papá ahí porque tenemos tantas maletas que no entran en un auto, entonces estoy buscando quien va a venir a ayudarnos también, ahí a recogerlos. Sí, porque de por sí, así nosotros solos no cabíamos. Y pues bueno, vamos a ver si el Amusky puede conseguir los cafés, miren además qué cara traigo. Al final el Amusky lo logró, ¡yay! ¡Salud! Edensito ya está, que ya se quiere subir al avión, se quiere subir al avión, me falta un poquito. ¿Verdad Amus? ¿Estás contento? Sí, contento, se está agarrando energía para el hoy. Sí, mucho de ahorro. Está muy oscuro. Es el túnel para subir al avión. El túnel. Pues ya estamos con sus paletas los niños. Al avión del oeste. Sí, mi cielo. Conmigo. ¡Ah! 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 Llegó la hora de la comida chicos. Bueno amigos, ya llegamos al aeropuerto de Madrid. Es el vuelo más largo y más cansado. Y Adensito ya viene muy cansado. Ya viene que ya no se quiere subir a otro avión y ahorita lo estamos como calmando porque todavía nos falta un vuelo... Que no quieres otro avión o que ya se cansó, ¿no? Y dijo que ya el abuelito lo está esperando. Y le dije que vamos a subir a otro más avión y ahí el abuelito lo va a estar esperando. Pero para niños, para nosotros es difícil, para niños igual, es difícil este vuelo. Entonces el cambio de horario también que él no sabe dormir, no dormir, de repente cierran las ventanas y eso es curva. No abren y de repente luz y no entienden. Llegamos aquí y aquí está de la mañana apenas, de la madrugada. Todo al revés, entonces, está medio complicado. Pero ahí viajaban, yo no sé cómo lo hacen, la verdad. Con un chiquito y uno como de la edad de Eden. Ay sí, al lado de nosotros, ¿no? De los dos lados, de este lado, con dos y de este lado. Yo no sé cómo lo hacen chicos. Y ahí vamos, amigos. Ay, bueno, llegamos, por fin. Qué viaje largo, pesado. Eden está todo el camino que quiere ver a su Dieda, a su abuelito. Y al Vichy. Todo el camino. Ya vamos a ver a Dieda. Ya llegó Dieda, ya está Dieda, todo el camino. Dieda, 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 Dieda. ¿Estás feliz? El aeropuerto, como pueden ver, está vacío porque ya es viernes. Es Shabbat. Es Shabbat y miren, aquí el aeropuerto vacío. Las compañías de Israel no viajan. Por eso nada más son los que llegan ahorita. Pues ya. Pues ya mi suegro pasó por nosotros y nos preparó de comer. Miren, porque no tenemos nada en la casa. Y pues ya estamos. Aquí está la entrada de la casa. Guau, dice, se ve muy bonito. Llegamos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. ¿Vamos a ver tu cuarto? Vente. Se ve muy bonito el gasto. Ven, vamos a ver aquí, ven. Mira. ¿Qué hay aquí? Bueno, esta es la sala. Mami, ¿qué hay aquí? ¿De quién es esto? La recámara. ¿Cómo sabes dónde va la luz? ¡Tan-tán! ¡Tan-tán! Una moto. Una moto. ¿Te acuerdas de quién es? De Eren. De Eren. Acabamos de llegar, ¿eh? ¿Dónde está papá? Se hace ese nombre, ¿verdad? Ah. El cuarto seguro. El cuarto de seguridad. Sí. Y la oficina. La oficina. Mira, quedó perfecto. ¿Bien? Sí. ¿Viste bien? Vente, corazón. Está bien, Isabel. Nuestro cuarto. Nuestro cuarto. Súper, súper dupe. El bañito. Ya después les hago bien el room tour. La casa. Es que me ponemos una moto. Sí. Mira, mami, es una moto. Veo, mi vida. Ve, ve a ver. Mira qué hay aquí. Un baño. Aquí. Una tina. Aquí hay tina. Ay, que vivo una tina. Cómo le extrañaba una tina. Ahí está. Bueno, llegamos. Y como pueden ver, no hay muchas cosas. Mi suegro nos preparó de comer. Mi suegro nos preparó de comer estos panecitos. Bien ricos. Nos trajo café. Nos trajo... Para que tuviéramos aquí cositas, porque no tenemos nada en la casa. Ajo. Cato, vasito, cebolla, aceite, huevito. Nos trajo... Y así. Ahorita voy a preparar todo. Está un poco sucio, porque apenas dejaron la casa. Y esa es la tele que compró Don Amusky. Ahí está mi suegro. Están poniendo el refri. A ver. En el baño. Ay, le anda del baño a Edén. Buenos días, buenos días, amigos. Primer día en la casa. Buenos días. Según para nosotros iba a ser días, porque nos íbamos a despertar temprano para irnos con mi suegra, porque quiere mucho ver a Edén y se fueron al parque o algo así. No, en su casa. Ah, en su casa. Y quedamos de pasar con ella a esto de las doce. A las dos. ¿A las dos? Sí, quiero ir al baque. Quiero ir al baque. Entonces, pues ya nos despertamos bien tarde, que son ahorita, nos despertamos justo a las tres de la tarde, que es como si fuera a las diez de la mañana en México. Lo que pasó es que Edén dormió. Ayer se despertó a las dos de la noche. De dos de la noche, de aquí para allá, cinco y medio de la mañana, se fue a dormir. Sí. Y se despertó ahorita a las dos y media. Sí, apenas. Es que tardamos en el horario de la... de México todavía. Y mamá, pues mamá planeó su cita, porque viene una tía que vive en el Ángel. Ajá. Y ella viene también. Ah, ojalá que puedan venir. Sí, que vengan todos. Y me mando ya a las dos y media, despertó a México. Y dice, ¿qué pasó? Ya está en el camino. Y yo, pago. Dice, ¿están dormiendo? Sí, bien, 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 bien. Bueno, tal vez más tarde. Él está desesperando para mí. Sí, tal vez de once en la tardecita. Ya que nos bañemos, arreglemos, nos vamos con él. Sí, el agua. Sí sale agua caliente. Ah, sí. Entonces, tal vez sí tiene que caliente el agua con el sol, pero hay otro que está con electricidad. Sí, es que... Hay dos botones. Sí, miren, no entendimos por qué hay estos botones. Hay tres ahí. Hay uno aquí y otro acá y otro en el cuarto. ¿Qué diferencia? No entiendo. ¿Por qué tres botones para lo mismo? Hay que preguntarle al dueño de la casa. Y a ver, ¿cómo sale? Sí, ¿sabes qué, amor? Hay que sacar unos platos, porque Yeka compró platos. Estoy calentando agua para el café. Vamos a comer esto que mi suegro nos preparó ayer. Y... Ve a hacer, mijo. Ve a hacer pipí. Ve a dónde está el baño. Ah, ¿dónde está el baño? Oh, súper blancos, así nos gustan. Ya, pues sí. Dejen llevar en algo. Yo quise otro modelo. Es que ahí tenemos dos baños. Uno aquí y otro acá. ¿Dónde quieras ir, mi amor? ¿Quieres ir aquí? Mira, aquí tienes un baño para ti también. Aquí, mira. Bueno, aquí está el baño. Corre, entra. Miren, tenemos esta vista bonita. Y hay un lago ahí. ¿Un mosquito? Hay un laguito de agua. Oye, mosquitos. Ay, sí. ¿Y picaste mosquitos? Es que dice que le picó, porque tiene mucha comezón en la espalda. Oye. Oye, mosquitos. Y sí, tal vez hay muchos mosquitos aquí en la casa, porque Yeka descubrió en este cajón. Que, por cierto, la casa no está muy limpia. Miren cómo dejaron los vecinos. Aparte, yo tiré uno. Los anteriores inquilinos. Ah, ¿tiraste este de acá o qué? Varios había. Oh, sí. Habían como diez de estos. Dicen, yo creo que aquí hay muchos mosquitos. Entonces, vamos. Desde que yo aquí. Tal vez no sea temporada. No sea temporada. Nosotros tenemos una cosa que se cuelga y les da toques. Pero la cosa es que esa lámpara trae muchas palomitas. De esas que vuelan. Y cuando la pones, hay más palomitas que mosquitos. Ahí. De cada rato se suena. Pues el balcón tiene protección, chicos. Para que no se expanden también. Tiene esta protección. No alcanza. Igual para el bichito. No va a poder alcanzar hasta allá. Y como pueden ver, hay gente paseándose. Ay, está muy tranquilito aquí. No se escucha ni un alma. Solo nosotros somos los latosos. Y pues tenemos por aquí la tele. Que el lunes nos van a venir a instalar. Y esto lo vamos a sacar en martes, ¿no? Dijiste. Porque aquí hay días de la semana en la que puedes sacar todos los cartones. Y si todo lo que guardas grande se saca. Y Eden sí durmió en su recámara. Pero ya en la mañana sí lo pasamos con nosotros. Le puse esta silla porque él todavía no está acostumbrado a dormir solo. Y se podía dar la vuelta y caer. Bueno, chicos. Voy a desayunar. Porque no hay desayunar. Bueno, ya comer a las 3 de la tarde. Es de la tarde. Sí. Ven, Eden. Vamos a desayunar. Papi ya desayunó. Como pueden ver. No, mira la luna. Ah. La vera. ¿Está allá? No. ¿Dónde hay? A ver. Dice que vio a la babula. Sueña con la babula ya. Ayer habló con ella por videollamada. Y le estaba enseñando. Mira, abuelita. Pero en español le decía. Mira mi cuarto. Mira mi moto. Mira. Y la abuelita. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué? Chistoso. ¿Qué es esto, amor? Es café. Ya te hice. Ay, gracias. Gracias, amosito. Qué rico. Se ve como vaso de ahí de los biscuits sobre un con leche. A mí me gustan esos vasos. Sí. Sí. Yo compré estos vasos porque puedes usar y frío y caliente. Ajá. Y compré estos vasos que son como para el café negro. Oh, sí, súper. ¿Ya? Muy bien. Oye, amos. Ya sí, ya que vamos a pasar ahí con mi suegra, podremos pasar hoy por Bichito. Aprovechando que vamos cerca por ahí. Nada más que tengo un problema para andar ahorita con Eden porque no tenemos la silla de Eden. Pero, sí, le ponemos la... Bichito tiene su esta, ¿no? Caja transportadora. Sí, tiene su caja y no. Ahí está, pues ya. Podemos, podemos. Bueno, sí, vamos. Extraño mucho a mi gatito también. Eden, no agarremos ahí, corazón, ¿no? Tengo que poner orden después aquí en el cuarto de Eden. Y estos fueron los juguetes que trajimos en el avión. Hicimos un desastre, pero al final no pudimos armar esto porque perdimos las instrucciones y no pudimos armarlo. Aquí está su cepillo que ayer se lavó los dientes. Y esta bolsita es de ropa que él estuvo comprando a mi suegra, lo que él no estuvo. Y vamos a investigar. Tal vez le podemos poner algo nuevo para que vaya a ver a la abuelita. Este que es, este es un suetercito. Este sí le queda de tres a cuatro años. Tenemos por acá una camisa. Yo creo esta. Y vamos a ver qué más hay por aquí. Me preguntan luego de dónde le compra la ropa a mi suegra. Y le gusta comprar, vamos a ver, tal les digo. Esta es de la marca Golf. Y le compra mucho de la marca de C&A. Porque a veces donde viajan los países venden. Entonces le compra C&A. Miren este qué bonito color. Este es un pants para cinco, cuatro, cuatro o cinco años. Este todavía no le queda. Y por acá tenemos... Ay, miren, es un conjuntito. Está muy bonito. Pero todo esto, nada más estos dos se van a quedar. Porque esto está muy grande todavía para él. Muy grande. Esta es una pijama. De la NBA. Esta está muy grande. Y esto sí le queda. Entonces, tal vez esa camisita. Con esto suelta porque aquí en Israel está haciendo mucho frío. Está haciendo más frío aquí en Israel que en México. ¿Pueden creer? Bueno, ahí está mi papi. Y acá anda mi nene. Ay, no sé. Como no estoy acostumbrada a tener balcón. Ay, no sé. Siento cosas de que se acerque mucho a los vidrios. Pero están bien, bien protegidos. Bueno, amigos. Aquí voy a atender cama. Ayer pusimos las sábanas. Y nos trajimos la almohada de Edén. Porque ya al final, a esto, cuando se despertó a las 2 de la mañana, nos lo trajimos para acá. Porque sabíamos que no se iba a quedar dormido allá. Y nos estuvo pidiendo. ¿Qué agua? ¿Qué leche? ¿Qué quiero comer? ¿Qué quiero? ¿Me duele esto? ¿Me duele el otro? Ya saben, los nenes cuando no se pueden dormir ellos no quieren que nadie duerma tampoco. Y aquí en esto de aquí pusimos ahorita ropa sucia. Voy a atender cama. No me muestro en cámara, amigos, porque traigo unos pelos que para qué les cuento. Unas garras. Ahorita traigo mi outfit de gente. Traigo mi outfit de indigente. Como seguramente muchos de ustedes. Y no me he bañado. Me voy a bañar. Miren, nada más aquí en la sombra pueden ver mis pelos. Miren, qué horror. Así me desperté. Ni me he visto al espejo cómo me veo. Pobre de mi esposo. Ahí está. Ya me viste. Miren, este de acá. Quiero comprar cloro, vinagre. Porque este de acá es como de oxidado. Entonces hay que comprar para lavar todo esto. Como les digo, la casa no está muy limpia. Miren, cómo está todo. Está un día sucio. Y queremos pasar a comprar para lavar todo bien. Aquí está nuestro bote de basura. Y pues ya. Eren quiere que se venga papi al balcón. Vamos a ponernos guapos. Vamos a bañarnos todos. Vénganse. Vamos a investigar si sí se prende con este o con este. Yo creo este de acá es de la tina. Puede ser este de la regadera. La tina. Pues nos tocará prender todo. Nos botones amor. Porque yo con agua fría. Yo no me voy a bañar. A ver cómo sale. Y también hay que desarmar la lavadora. Digo. Es caliente. ¿Sí? Sí, es caliente. Bueno, tú métete primero. Si te alcanza el agua, después me meto y yo. No, tú primero. No, tú primero. Se alcanza el agua. Y entonces me quedo a la mitad. Bueno, y tenemos shampoo para bañarnos. Está hirviendo. No tenemos shampoo para bañarnos. Nos vamos a bañar con... Compré este jabón es para... Con jabón de Max para manos. Está bien. Solo por hoy. Sí. Váyanse. Bueno, vamos a bañar. Bueno, chicos. Chicos, ahora sí ya les doy la cara. Ya me bañé. Y me voy a arreglar lo más rápido que pueda. Porque ya son como por ahí de las cuatro. Y queremos pasar a ver a mi suegra. Como nos vamos a acercar un poquito más al centro. Queremos pasar con mi suegro para recoger también a Vichy. Y ver si nos podemos traer algunas cosillas que quedaron todavía en casa de mi suegro. Miren, todavía tengo el cepillo. No le he quitado la etiqueta. Así me lo traje. Y no me voy a secar el cabello porque igual la secadora se quedó en casa de mi suegro. Así que a ver cómo se me acomoda esta greña. Nada más me la voy a hacer medio cepillar. Porque si yo me meto el cepillo con el cabello seco, se me hace como de león. Miren, la mascarilla que me compré, según yo, para ponérmela en el avión. Ni la peleó. O sea, estaba yo tan cansada ya en el segundo vuelo. Que ni siquiera recuerdo a las aromosas. Yo no más recuerdo que me dijo, oye, ¿quieres la silla de la ventana? Yo sí, me senté, le puse el cinturón a Eden, me puse la esta y me perdí. O sea, yo abrí los ojos y hasta que estábamos prácticamente llegando, fue que abrí los ojos. Así de cansados estábamos en el vuelo. Ay, aquí traía los lentes en la mochila también. Ay, salí yo como mapache y dije, ¿dónde habré echado mis lentes? Para que no me vean esta cara que traigo. Pero bueno, ya cuando viajas, todo se te olvida. Bueno, al menos a mí así. Porque como vengo con el niño, me vengo más preocupando por él que por otra cosa. De que esté cómodo, de que no le falte nada. Y así me veo yo como espantapájaros, pues que me vean como espantapájaros. Y miren, puse en esta mochilita. Bueno, en este neceser puse todos mis cosméticos, la mayoría. Y lo que sí es que aquí no puse crema. Crema, crema, creo que la puse en el baño, esperen. ¿Quién es esta pasta de dientes? En el baño, creo que es solo la de Erena, no traje pasta. Tenemos que comprar pasta de dientes también. Y me voy a poner la nivea porque no encuentro. Esta yo la había comprado para humectar el play-doh de estas plastilinas con las que eran fuera. Y ahorita, miren, me la traje porque dije, no compré crema para la cara. Por cualquier cosa, me voy a llevar la nivea y miren, me está sacando de la pura ahorita. Odio yo estas cremas que son grasosas, las odio porque tengo la piel de la cara entre mixta a grasa. Entonces, con tantito que yo me ponga grasoso, ya estoy como foco brillante todo el día. Pero bueno. Ahí está. Y me estoy poniendo este aceite, porque como les digo que no tenemos ni shampoo, ni acondicionador, ni nada. Por lo menos que se me humecte el cabello con este. Este es para protector de calor, pero pues me sirve para que no se me esponje tanto el cabello. Porque se me acabó lo del alisado, o sea, ya no me lo volví a hacer. Me querían cobrar un ojo de la cara. Y dije, bueno, si el precio está igual allá en México que en Israel, pues me lo hago aquí en Israel. A ver, total aquí hace doble de calor y se necesita más. Ahí ya está. Listo. Me puse solamente unos pants, porque vamos a estar en casa de mi suegra. Y como no sé dónde está todo, tengo un poquito de relajo, nada más me puse esta t-shirt, unos pants y me voy a poner la chaqueta de mezclilla. Y ya nada más me maquillo poquito y estoy lista. Las cejas no pueden faltar. Y bueno, el vuelo, el primer vuelo estuvo bien, estuvo entretenido. Fue prácticamente todo el día. Salimos a esto de las doce, una de la tarde. Y Eden estuvo bien entretenido jugando con su tableta. Le trajimos varios juguetes, estuvo abriéndolos. Estuvo jugando, la verdad, hasta que se cansó. Y prácticamente el primer vuelo no, como se estresó un poquito ya casi al final, porque quería tomar leche y quería leche de fresa. O sea, no quería cualquier leche, quería leche de fresa y ya se nos había acabado. Y ahí fue cuando empezó el show. Y también, cuando más lloró, fue cuando yo me levanté al baño. Yeka se lo había llevado primero al baño. Fue todo bien, contento, wow, el baño del avión, ahí estaba emocionadísimo. Después Yeka regresó y yo me levanté al baño. Cuando yo me levanté al baño, a pesar de que la puerta estaba cerrada, escuchaba yo los gritos de Eden. Mami, ¿por qué no me llevaste al baño? Y eran unos gritos que dije, ¿qué está pasando? No, salgo y todo el avión, todos los pasajeros viéndome así con cara de querer hacerme. Porque eran unos gritos de Eden. Yo, ¿qué onda? ¿qué pasó? Llego, me siento y me dice, no mami, tú vete, tú vete. Y quería que me regresara al baño otra vez, yo no entendía qué onda, qué estaba pasando con Eden. Estaba yo creo ya demasiado estresado, cansado. Y pues tal vez eso fue lo que pasó, no entendí. Y estaba grita y grita y grita. Se calmó ya hasta que le abrí un juguete nuevo, porque era un... Se calmó hasta que le di un huevito de juguete y ya se distrajo abriéndolo y todo eso. Pero en ese interés, yo no entendí qué pasó. La verdad, estaba bien tranquilito que había regresado del baño. Dije, ya, me voy tranquila, me voy al baño. Bien relax. Y, ay, no. Hasta ni recuerdo si hice del baño nada más. Escuché los gritos y creo que me salí. Creo que me salí nada más para ver qué estaba pasando. Y ya todo el primer vuelo bien hasta esa parte. Y al segundo vuelo, pues prácticamente estuvimos dormidos todos. Y ya Yeka fue que nos empezó a hablar cuando ya estábamos aterrizando casi. Que fue cuando también grabé un poquito. Que ya pues nos estaban avisando que pusiéramos nuestras cosas, todas las maletas. Y ahí fue cuando desperté. Y todo bien. Y eso fue prácticamente todo el viaje. Ya ahora como que la entrada a Israel para los que son ciudadanos, para los que son israelíes, ya está demasiado fácil con el pasaporte biométrico. Porque hay estas máquinas que ya nada más pones tu pasaporte, con el iris, te detectan que eres tú. Y ya te dan tu este papelito y pasas. O sea, porque antes eran eso de las cabinas, eran dos horas de estar ahí parados. Listo. Esto es todo lo que me pongo. Solo así. Ya se me acabó también el primer y no recuerdo dónde puse las brochitas. Eren ya tiene sueño otra vez. Como pueden escuchar. ¿Sí? Pero acabamos de despertar. Acuéstate ahí un ratito en lo que salimos. Ya nos vamos. Vamos a ir con Babula. ¿No estás emocionado? Sí. Vamos a ver a Alic también. ¿Sí? Ajá. Bueno, ahorita vamos para los que son nuevos del canal y que seguramente no conocen a estas personas. Babula es la abuelita de Eden. Alic es la pareja de mi suegra. Y Diana es... No estoy segura si va a ir Diana, pero me supongo que sí. Que es mi cuñada, hermana de mi esposo. Danielito es su hijo de mi cuñada, mi sobrinito. Y creo que van a estar otras personas ahí que son familiares de mi suegra. Estoy viendo que tengo algo rojo aquí. ¿Quién sabe? Y vamos a ir con ellos un ratito porque ya mi suegra está. Que no se aguanta de las ansias de ver a Eden. Así que vamos a pasar a Babula. Un ratito. Como les digo, pasamos por eso y pasamos por Vichy. Que no sé si nos va a dar tiempo porque no sé cuánto tiempo vamos a estar ahí con mi suegra. Y no encuentro mi rimel. No recuerdo dónde lo puse. Aquí. Y rimel. Y ya estoy lista. Me lo hago los dientes. Y ya. Ay, perfume, perfume. Ahora necesito encontrar el perfume. Si ustedes llevan chiles a sus países, les aconsejo. ¡Órale! Es el carro que te dio abuelito. ¡Sí! ¡Ay, está muy bonito el carro que te dio abuelito! Ah, mamá. Estos siempre hay que tenerlos en el congelador. Estos. Porque siempre se llenan de animalitos. Eso ya lo aprendimos nosotros. Entonces, yo tengo el congelador, no les pasa nada. Y así. Ese monito, llévate al chiquito. ¿Todo? ¿Todo? Porque lleva su botella de agua. No. Vamos. Uy, uy, uy. La primera salida. Vamos. Vamos. Venga. Toma el peluche. Gracias, mi amor. Este es agua. Vamos.